¡Hola, capitanes! Hoy te mostraremos todo lo que necesitas saber sobre los cruceros ligeros británicos en World of Warships. Revelaremos todo sobre cómo equipar y jugar con los barcos de la línea del Minotaur. Así que deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Los cruceros ligeros británicos son navíos relativamente antiguos en World of Warships, pero siguen siendo extremadamente populares, especialmente entre jugadores más experimentados, debido a sus ventajas distintivas y estilos de juego variados. Esta línea comienza en el nivel 1, con el Black Swan, y llega hasta el nivel 10, donde se encuentra el poderoso Minotaur, además de contar también con el Super Crucero Edgar. Los cruceros ligeros británicos destacan por su excelente ocultamiento y por su capacidad de reparar daños incluso en los niveles bajos, ya que la línea tiene acceso a un equipo de reparaciones desde el nivel 2 y a partir del nivel 8, se reemplaza por un equipo de reparación especializado capaz de reparar aún más HP perdido durante una batalla. Además, los cruceros ligeros británicos se destacan como una de las únicas líneas en el juego que no tienen acceso a municiones explosivas, o HE, pudiendo utilizar solo municiones penetrantes, o AP en sus cañones. Esta desventaja se compensa con un excelente rendimiento en su munición penetrante, que ofrece ángulos de penetración mejorados, y es capaz de armar incluso en objetivos poco blindados como destructores, lo que, combinado con un excelente tiempo de recarga en sus cañones, hace que estos navíos sean mucho más versátiles de lo que parecen a primera vista. Y por supuesto, su armamento principal se complementa con un excelente armamento de torpedos, que pueden lanzarse uno a la vez, permitiendo que el jugador apunte cada torpedo individualmente, en lugar de disparar todos los tubos en un lanzador simultáneamente. Para mejorar aún más el paquete, la línea del Minotaur ofrece consumibles extremadamente poderosos, con acceso a una búsqueda hidroacústica y un generador de humo, que puede ser reemplazado por un radar de vigilancia en los niveles más altos, lo que permite que estos navíos actúen de manera más pasiva, utilizando su generador de humo para cubrirlos mientras disparan sus cañones, o de manera más agresiva, utilizando su radar de vigilancia junto con su excelente ocultamiento para sorprender a los destructores enemigos y hundirlos con su excelente poder de fuego. Un armamento antiaéreo extremadamente eficaz completa la lista de ventajas de estos navíos. Evidentemente, tantas ventajas tuvieron un precio que se dio en forma de una gran vulnerabilidad. No se equivoquen, el acceso de los cruceros ligeros británicos a un equipo de reparaciones no significa que estos navíos sean resistentes. Muy por el contrario, el blindaje de los cruceros británicos está entre los peores paranavíos de este tipo, y sus ciudadelas son enormes y extremadamente fáciles de penetrar desde cualquier ángulo, lo que hace extremadamente fácil que cruceros y acorazados enemigos te hundan con un solo salvo si no eres cuidadoso. Además, la falta de munición explosiva siempre será un problema al lidiar con navíos muy resistentes, que tienden a ser justamente los acorazados. En consecuencia, los cruceros ligeros británicos requieren un posicionamiento excepcional para que el jugador pueda aprovechar sus ventajas, y si quieres arriesgarte con el estilo de juego más agresivo proporcionado por el radar de vigilancia de estos navíos, tendrás que convertirte en un verdadero maestro en el arte de esquivar los disparos enemigos. Por esta razón, equipar estos navíos con el radar de vigilancia solo se recomienda para jugadores experimentados. Sin embargo, si quieres aprovechar una versión un poco menos extrema de este estilo de juego, la línea de cruceros panamericanos es ideal para entrenarte. Y si estás comenzando ahora, te daré algunos increíbles navíos para facilitar tu jornada, incluido el legendario crucero argentino La Argentina. Este es uno de los mejores navíos de la línea panamericana, que también cuenta con las armadas de Chile, México, Perú y Colombia. Y eso no es todo, también te daré el poderoso acorazado estadounidense Wyoming y el ágil destructor japonés Wakatake. Con un regalo así, este es el momento ideal para sumergirte de lleno en este juego épico e inmersivo que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Simplemente haz clic en el enlace en la descripción para desbloquear este increíble paquete de bienvenida, que también incluye muchos recursos para que puedas construir tu propia flota. Así que aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los Siete Mares, consulta el enlace ahora mismo y embarca en batallas emocionantes. Ahora que ya sabes lo básico sobre la línea de cruceros ligeros británicos, es hora de hablar sobre algunas mejoras y habilidades del comandante que debes equipar para maximizar el rendimiento de estos navíos. La línea del Minotaur no requiere grandes inversiones, solo algunas mejoras y habilidades del comandante son realmente necesarias, específicamente aquellas que mejoren aspectos como tu ocultamiento, poder de fuego y consumibles. Comenzando por el poder de fuego, puedes mejorar esta característica de diferentes formas. La mejora. Modificación. Uno de los sistemas de tiro, por ejemplo, hará que tus cañones sean más precisos, mientras que la modificación 3 de la batería principal, disponible en los niveles más altos, reducirá el tiempo de recarga de tus cañones. En cuanto a las habilidades del comandante, artillero de primera reducirá el tiempo de recarga de tus cañones siempre que haya un enemigo dentro del alcance de detección estándar de tu navío, mientras que la habilidad aumento de adrenalina mejorará el tiempo de recarga de todos tus armamentos a medida que tu navío pierda HP. Para mejorar tus consumibles, no necesitarás muchas cosas. Lo más importante es adquirir la habilidad del comandante superintendente, que te dará una carga adicional para todos tus consumibles, incluyendo tu generador de humo o radar de vigilancia, los cuales podrás mejorar aún más con la habilidad mejoras de consumibles, que aumentará la duración de estos y de otros consumibles. Finalmente, para mejorar tu ocultamiento, lo más importante es obtener la habilidad del comandante especialista en ocultación. En los niveles más altos, también podrás adquirir la mejora Modificación 1 del sistema de ocultación para tener una ventaja de ocultamiento aún mayor sobre tus oponentes. Por supuesto que no podrás equipar tu navío con todas estas mejoras y habilidades del comandante al mismo tiempo. Te tocará decidir cuáles de ellas son más útiles para los cruceros ligeros británicos según tu estilo de juego y las necesidades de cada navío. Con nuestros cruceros ligeros británicos bien equipados y con comandantes entrenados, es hora de aprender algunos consejos avanzados para que puedas estar siempre un paso adelante de tus enemigos. Entonces, hablemos un poco más sobre los diferentes estilos de juego que estos navíos proporcionan. Al utilizar el generador de humo con los navíos de la línea del Minotaur, estarás optando por enfocarte más en tu habilidad para causar daño, a costa de buena parte de tu utilidad para el equipo. En consecuencia, necesitarás jugar de acuerdo, tomando posiciones donde puedas maximizar el daño causado contra varios oponentes. Dado que estos navíos están limitados solo a municiones penetrantes, la mejor manera de maximizar el daño causado por tus cañones es creando un fuego cruzado con tus aliados, para obligar a tus oponentes a exponer sus costados para ti o para tus aliados. Al utilizar tu generador de humo, ten en cuenta que aunque tu cortina de humo tenga una larga duración, solo se lanza por un corto periodo de tiempo, así que lo ideal es que ya estés desacelerando tu navío cuando actives tu generador de humo. De lo contrario, tu navío terminará saliendo de la cortina de humo al no poder desacelerarse a tiempo para quedar escondido dentro de ella, lo que puede ser fatal si eres detectado por el enemigo en tal situación. Ahora, si estás dispuesto a arriesgarte y apostarlo todo en tu habilidad para cazar destructores enemigos y esquivar los ataques enemigos en el proceso, recuerda cambiar tu generador de humo por el radar de vigilancia en la pestaña de equipamiento y olvídate de todo lo que aprendiste sobre cómo jugar con estos navíos con el generador de humo. Ahora tu enfoque será cazar destructores, por lo que deberás actuar más cerca de los destructores aliados, ayudándoles a disputar áreas clave y utilizando tu radar de vigilancia solo cuando tu navío sea detectado, ya que con tu ocultamiento maximizado, el destructor que te detecte ya estará dentro del alcance de tu radar de vigilancia. Utiliza el elemento sorpresa, no muestres tus cartas demasiado pronto, y recuerda que puedes pedir a tus destructores aliados que creen una cortina de humo para ti, lo que te permitirá tener lo mejor de ambos mundos, y tus aliados estarán extremadamente agradecidos por tu iniciativa de querer ayudarles a hundir los destructores enemigos. También es importante evitar estar en áreas muy abiertas y utilizar las islas a tu favor para acercarte aún más a tu objetivo sin ser detectado, así como para poder disparar tus cañones por encima de estas islas sin ser detectado, evitando correr riesgos innecesarios. Ahora que sabes todo sobre los cruceros ligeros británicos, es hora de poner en práctica lo aprendido y comandarlos en batallas épicas en World of Warships. Hoy me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, capitanes.